¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, dale! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Boona! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suto! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! 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 ¡Nunca! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La concha de tu madre! ¡Traversista! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelta hay chuto que trabajo! ¡Buena vos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vigilante de mierda! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Gracias!